Y estamos de regreso, segunda parte de nuestra mesa de análisis, tema nacional, desde luego el panorama electoral rumbo al año 2024, novedades en el frente, pues de cuatro que había quedan tres, Enrique de la Madrid, ya no forma parte, digamos, del grupo de finalistas, quedan Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, del lado de las corcholatas, pues la noticia es el reclamo, el reclamo que hizo hoy Marcelo Ebrard, denunciando que hay apoyo, que hay una cargada a favor de Claudia Sheinbaum y de Movimiento Ciudadano, pues que irán solos a la elección del 24, lo reitera Dante Delgado. Ramón Alberto. Gregorio, tenemos una situación muy interesante, al descartarse Enrique de la Madrid y quedar estos 13 personajes, tenemos una candidata, una precandidata ciudadana que es Xochitl, una priista que es Beatriz Paredes y un panista que es Santiago Krill. Yo no veo que esto no vaya a salir más que de una triunfo de las dos mujeres, de Xochitl y de Beatriz Paredes, que traen el 38% de las preferencias a Xochitl y el 26% de preferencias en encuesta, Beatriz Paredes. Santiago Krill lo veo completamente, es más, yo calculo que Santiago Krill va a llegar en un momento dado a declinar antes de que venga todo el asunto de la elección y demás, va a quedar en la final Xochitl y Beatriz Paredes. Aquí hay algo muy interesante, aunque Xochitl haya tenido 550 mil firmas y Beatriz Paredes, perdón, 650 mil contra 550 mil del lado de Beatriz Paredes, veamos algo muy importante, que al bajarse el señor Enrique de la Madrid, todas las firmas de Enrique de la Madrid que son priistas se van a terminar sumando a las de Beatriz Paredes. Por tanto, hoy traemos 800 mil con Beatriz contra 600 y tantos mil de Xochitl, con una ventaja para Beatriz Paredes, que es que el priismo mueve más gente que los ciudadanos tradicionales solos o que el panismo. Entonces, cuidado, hay que cuidar mucho ese famoso algoritmo del 50-50% que tiene que ver con cuánto va a ser la encuesta, cuánto va a ser la votación directa. Y cambiando al asunto de corcholatas, pues se calentaron las corcholatas, bien calientitas. Yo creo que Marcelo está preparando el camino de salida. No me cabe duda de que el presidente López Obrador, que es el líder moral de Morena, no le ha caído nada en gracia que Marcelo esté declarando foul, favoritismo, porque favoritismo solo es del presidente. Entonces, Marcelo está preparando la salida y yo creo que el Movimiento Ciudadano están listos para cachar esa pelota. Pero cuidado, porque si Beatriz Paredes aventaja por todo lo que acabo de decir y sale triunfadora en el duelo Xochitl-Beatriz, Xochitl queda libre y también puede ser un elemento para que MC la postule a la presidencia. Bueno, pues ahí está. Faltan unos cuantos días para conocer parte de esta historia. A lo mejor MC va a hacer una encuesta para ver quién es el candidato, si Xochitl-Galvez o Marcelo Ebrard, ¿sí? ¿Verdad? Porque si va a tener dos opciones, si no una. Yo veo como muy lamentable el ejercicio que hicieron los del Frente Amplio. Es algo hecho con las patas. Hacer una ponderación 30-70, o sea, ¿por qué? Lo que hemos visto en los últimos años es que las encuestas domiciliarias han fallado dramáticamente y siguen fallando. Las telefónicas han sido relativamente mejores que las otras. A final de cuentas, si se hace mal una encuesta telefónica o de mucinería, las cosas no van a salir bien. Pero da la impresión de que destilaron ignorancia estadística los genios del Frente Amplio por México, ¿sí? Y lamentablemente hicieron cosas que son terribles. O sea, Enrique Lamadrid está en empate técnico, por lo menos con uno de los otros dos. Todos debieron de prever eso. Significa que no entienden lo que es un empate técnico. No entienden que los números pueden estar ahí, pero si son en la encuesta, son esas cuantas personas que fueron entrevistadas. Si el día siguiente o de manera simultánea hubieran entrevistado a otras, los números pudieron variar. Entonces, para mí es un error terrible y además está dando una idea equivocada de las cosas. Xochitl Galvez sigue teniendo el dominio dentro de la oposición. Es una fantasía, ¿sí? Esos resultados que tienen de las encuestas domiciliarias. En la encuesta domiciliaria se tiene que hacer con muestreo por conglomerados geográficos para que sea rigurosa, ¿sí? Y no hay capacidad estadística en la gente que ahorita tenemos en México haciendo encuestas para aplicar ese tipo de metodología. Entonces, la verdad, es una desgracia, ¿sí? Que además refleja el drama, el terrible drama que tenemos, que hemos tenido esas autoridades electorales. Que ahí están algunos representados, ¿sí? Que no entendieron que en lugar de promover una cultura estadística, una cultura democrática en México, estuvieron sacando millones de pesos, tirándolos en spots para autojustificarse como consejeros del INE o del IFE o como personajes del tribunal electoral. O sea, ese es un crimen que hicieron ellos y ahora son responsables de este proceso y lo están haciendo mal. Por fortuna, la madurez de Enrique Lamadrid ha solventado eso y seguramente se van a solventar otras cosas, pero no podemos soslayar, ¿sí? Que la gente que está haciendo esto en el Frente Amplio, ¿sí?, son unos aficionados y están haciendo mal las cosas, ¿sí? Xochitl sigue arriba de manera clara. No hay tal empate y ese tipo, esa encuesta no tiene ningún sentido al hacer la ponderación. Un porcentaje en una encuesta normal, un 1% significa más o menos un millón de mexicanos. Un 1% de ese bodrio que sacaron, sepa Dios que represente. Bien. Dragon Alberto, brevemente para irnos a las láminas. Un comentario, Gregorio, importante. Sí. Un comentario importante, nada más para que quede con la gente. En la encuesta de vivienda, doctor, tengo entendido que entre Xochitl y Beatriz me dio solamente un punto, un 1%. Xochitl tuvo 30% de preferencias y Beatriz 29%. ¿Y te parece lógico eso? Lo que estoy hablando es el concepto de que tienes razón en que la encuesta telefónica salió disparada de una de otra, muy separada, como tú bien dices, y en la parte de vivienda se cerró la brecha, quizá por lo que tú dices que esté mal hecho el muestreo o lo que sea, pero eso te está ahorita comentando en los círculos internos del frente. Sí. Láminas. Láminas. Vámonos. Precisamente lo que vamos a ver en las láminas es que nosotros hicimos una encuesta el lunes en la noche preguntando eso y los resultados coinciden de manera muy importante con la telefónica. Ahí están los temas que están en la mente de la gente, asesinatos, violencia en general y el rechazo a los libros de texto todavía aparece por ahí. Si vemos la siguiente, rapidito para tener tiempo de meternos en dos, vemos que el presidente de calificación por lo menos se recuperó, estaba deteriorando, ya brincó, se recupera. Si vemos la siguiente, vemos que Morena también se recupera importantemente en identificación partidista. Algo hizo el presidente. Si vemos la siguiente, tal vez se incrementó el dinero que se está repartiendo. Pero miren, Claudia Sheinbaum, que tenía un desgaste cuando estaba en el contraste con Xochitl, también se recupera, pues, se revierte la tendencia a la baja que llevaba. Si vemos la siguiente. Fue buena semana para Sheinbaum. Para Sheinbaum, para Morena y para el presidente. Xochitl Galvez, en cambio, sí, en ese contraste empieza pues una situación más o menos de estabilidad, pierde impulso, es lo que podríamos decir ahí. Si vemos la siguiente, vemos pues que aquí está una situación. Cuando está muy lejos una elección y cuando hay candidatos muy conocidos y otros no muy conocidos, este es el indicador mejor para ver cómo están las cosas. Y este es lo que nos indica, es que en respuesta espontánea para la presidencia, Xochitl Galvez está empatada ya con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y Beatriz Paredes aparece acá con un punto cinco, versus siete punto tres por ciento. En respuesta espontánea. En respuesta espontánea. Ese es un indicador de fans que por supuesto va a tener y en este momento tiene el mayor peso. Esto es la mejor película de cómo están las cosas. Si vemos la siguiente. Vemos pues que hoy el presidente acompaña pues a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari en el cuadro de honor de los peores políticos de México. Eso sí le quedó al presidente como resultado de la crisis previa. Si vemos la siguiente. Vemos pues finalmente, miren, cuando preguntamos a la gente quién te gustaría que fuera de estos cuatro. En una muestra pequeñita, pero nos quedan un triple empate entre Xochitl, Santiago Krill, Beatriz Paredes, pero el subrayado de Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid indica que entre sí también están empatados. O sea, hay una situación donde no está muy claro quién es el que está afuera. Si hacemos la proyección electoral, aparte para ver esto más claro y además también para hacer comparable esto con los resultados de la encuesta que se hizo, lo que vemos, hacemos la siguiente. Vemos pues que los resultados son casi idénticos a la encuesta telefónica, 54 Xochitl, pero está claramente arriba, contra 21 de Santiago Krill, 18.3 de Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, pero están empatados los últimos tres. O sea, no había elementos para que se retirara Enrique de la Madrid de la contienda. Pero ¿por qué dices que están empatados? Porque el color de fondo es el mismo. O sea, la diferencia entre las estimaciones es menor que la suma de los márgenes de error. Esa es la definición precisa de empate técnico. Entonces, no sé si es la última. Una más. Creo que hay una más. Bueno, pues Claudia Sheinbaum versus Xochitl. Bueno, en promedios pues está ese número que se ve claro. Si vemos la siguiente. Listo. Es todo. Bueno, entonces, en resumen, pues, lo que yo estoy viendo aquí, pues, es que para mí misma lógica de los dos ejercicios que hicieron, la encuesta telefónica, sí, creo que es además más lógica. Hay un criterio en metodología de la ciencia que se llama validación externa. Ustedes juzguen las encuestas, la telefónica y la domiciliaria. ¿Cuál les parece más lógica? ¿Cuál les parece una locura? Bueno, desechen la que les parezca una locura y quédense con la lógica. Y para mí la lógica es la que se resultó de manera telefónica. Bien. Bueno, Ramón Alberto, gracias. Se me hace que ya se nos fue la señal, ¿verdad? Se nos fue la señal de Ramón Alberto. Gracias, Ramón Alberto, como cada semana. Gracias, Salvador. Y nos vemos aquí el próximo miércoles. Claro que sí. Gracias. Muy amables. Regresamos para concluir. Gracias. Gracias.